Ya no te tardes más, dame tu amor Yo solo quiero quemarme en tu calor No tardes más, dame tu amor Quiero quemarme en tu calor Déjame amar Quiero quedarme junto a ti No tardes más, dame tu amor No tardes más, dame tu amor Quiero quemarme en tu calor Déjame amarte Quiero sentirte cerca de mí Déjame amarte Quiero quedarme junto a ti Déjame amar Quiero quedarme junto a ti Y no te tardes más, dame tu amor Yo solo quiero estar en mi corazón Te tardes más, dame tu amor Con el calor Quiero estar en mi corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.